¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Voy a ir a coger, voy a ver los diferentes recuerdos, ¿vale? Tenemos que ir aquí al Rosita, voy a coger los diferentes recuerdos, ¿vale? Y voy a grabar vídeos de eso, que creo que también son interesantes. Tengo ya, como os había dicho, los santuarios, muchos santuarios ahí, prácticamente todos, pendientes de hacer. Pero bueno, creo que podemos hacer esto perfectamente en unos vídeos intermedios. Aparte me voy a ir unos días de vacaciones a Canarias. Y por aquí tenemos esta gotita que examinamos y vemos los recuerdos. Vamos a ver qué nos depara este recuerdito de aquí. Así ya los dejo todos completaditos, que también es muy interesante esto. A ver... Tengo ya varios seleccionados, que los he marcado directamente en el mapa. Y... Y nada, si duran poco, pues grabo varios en un vídeo y ya está. 10-15 minutos de vídeo. Aquí cae Zelda. Vaya Ay, pobrecita ¿Dónde estoy? Parece que te hemos sobresaltado Lo lamento Soy Sonia ¿Cómo te llamas? Sí, dinos ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la hija de Rohan Rey de Hyrule Zelda ¿Qué situación más peculiar? Somos los fundadores del reino de Hyrule Así que no debería existir ningún otro monarca Pero no es posible ¿Vos sois los reyes? Vos, eh Yo me llamo Rauru Y gobierno este reino El rey Rauru Y la reina Sonia ¡Imposible! ¡Qué cortito este! Es cortito este Lo recordaba más largo el anterior Se genera ahora esto Vaya, qué sorpresa Encontrarte precisamente aquí Tras tanto tiempo, Link Impa, chaval Impa, impa, impa Impa No recuerdo mal Escuché que habías desaparecido Pero me alegra comprobar que te encuentras bien Pero dime ¿Y la princesa Zelda dónde está? En el pasado, amiga En el pasado Todavía sigue en paradero desconocido En tal caso Debemos redoblar nuestros esfuerzos para localizarla De todos modos Algo más ocurrió cuando Zelda desapareció, Link Unos gigantescos dibujos aparecieron en el suelo Al mismo tiempo que se produjo la catástrofe Por lo que he podido saber Estos diseños se llaman geoglifos Y me tienen extremadamente intrigada Se encuentran a lo largo y ancho del reino De modo que estoy tratando de visitarlos uno a uno Junto a Huacat Al subirme a un terreno elevado Pude descubrir que había un geoglifo en esta zona Como a pie de tierra no se puede apreciar bien El diseño se me ocurrió Que podría observarlo desde el cielo Me he servido un artilugio que me dio prunia Un globo aerostático Pero tuve un pequeño percance Yo te lo reparo, amiga Intenté volar hasta arriba Hasta ahí arriba Pero el viento nos arrastró Y el globo aerostático se estropeó ¿Habrá algún modo de recolocar la parte superior en la base? Seguiré tratando de discurrir Algún plan Si se te ocurre alguna idea No dudes en compartirla conmigo Vale, vamos a repararle esto Le hacemos feliz Impas añadido a la guía de tus personajes Vamos a coger esto Un poquito más para aquí Un poquito Aquí Venga Ahí para abajo Lo acoplamos Y hablamos con esta Eh, has reparado el globo aerostático Cuantísimo te lo agradezco, Link ¿Por qué no vienes conmigo a ver el tal? Por supuesto Podrías Bien, entonces No hay que perder el tiempo Podrías encargarte tú De elevar el globo por los aires Basta con que hagas fuego Justo debajo de la lona Del globo alzará Vale Vale, vamos a coger esta setilla Un momento Que nunca viene mal A ver Vamos a coger esto Que calor abrasador A ver que nos cuenta Al final Ya ha subido a siete minutos Tal, al final Hemos alcanzado una actitud considerable Creo que me noto mareada Mira, este parece Rauru Mira Ah, desde aquí Se puede ver el geoglifo Perfectamente Te debo una, Link En los libros antiguos que consulté En la aldea se menciona algo Que podría estar relacionado con él Al parecer Las gentes de la antigüedad Crear los geoglifos Cerca de la lágrima del dragón Para plasmar lo que vieron ¿Cómo? ¿Que has experimentado algo que parecía un sueño? ¿Y contemplaste unas extrañas escenas en tu mente? ¿Y también has podido verla a la princesa Zelda? Mmm, que curioso Los geoglifos La información de los libros Las lágrimas de dragón Y ahora la propia Zelda Creo que todo está relacionado Debemos seguir visitando los geoglifos Quizá nos proporcionen alguna pista Para llegar a la princesa Según los libros Los geoglifos guardan relación Con el templo olvidado Sito En la Sitio en la Profundo En lo profundo del cañón De la región de Ebra Deberíamos tratar de visitarlo Si quieres ir a algún punto en particular Podría saltar del globo aerostático Sin dificultad Con la parábola, ¿verdad? No hace falta que haga No hace falta que te preocupes por mí Creo que podré aterrizar sin problema ¿Vale? ¿Vale? Tengo que ir ahí Vale Esto Ya lo Ya lo visité en su momento Vamos a ir ahí un 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 momento Me sorprende que Nos mande ir ahí La verdad Yo creo que tardo lo mismo Teletransportándome Al Santuario Que Que yendo así La verdad Pues al final Cuando Carga de un De uno a otro Tarda bastante Ya hemos matado a Ganondorf Estoy bastante contento En este sentido La verdad Me hubiese gustado Haber hecho Más Santuarios Los Terminaré Haciendo Esa es mi intención Hacer todos Como en el Breath of the Wild Si que hay uno Que no me sale Tengo que practicar Lo del Lo del maldito escudo Para caerte Y patinar con él No soy capaz De hacerlo Tío No No encuentro la manera Correcta De hacerlo La verdad Y los Escologe Está claro Que no No los voy a hacer Porque son Una barbaridad Y no me No me sale del pie Hacerlo Básicamente No lo termino Tampoco en el Breath of the Wild Pero estoy Estoy contento Con todo lo que hice En el Breath of the Wild Todos los santuarios Toda la historia Principal Bastantes De las secundarias No todas las Llego a grabar Pero bueno Vamos a recuperarnos Aquí Y listo Calisto Lo que no sé Es exactamente Donde tengo que ir Templo Olvidado La entrada Estaba Abajo Si no recuerdo Mal Pensé Que era esto Ya abajo Pues Recuerdo Bastante mal Entonces Ah Hasta aquí Hola amigo Guardando ¿Donde estás? Va a ser arriba Al final Pero se ha dejado Aquí Se ha dejado Esto aquí Bueno Me gustaría Haber terminado Esto Vamos a subir Pensé que se entraba Por aquí Pero se ve Que estoy confundido Vale Pues tengo que Seguir subiendo Básicamente Aquí está Aquí está Con mucho esfuerzo Al final Lo logramos Nada más Poner el pie Aquí arriba Impa No fue capaz De contenerse Y se marchó En cuanto me descuide Un momento Se adentró En el templo Ella solita Sin esperarme Quiero seguirle Los pasos Cuento antes Pero primero Debo asegurarme De que el globo Se queda bien amarrado Vale Tengo que ir Adentro Vale Esto que Un frutito Vamos a pasar De De esto Pasad De esos bichejos No los matéis Si seguro Ey Si seguro Que falta nada Para la luna Acámonosme Así Vale Pero no me he dado cuenta De que me podía Teletransportar La verdad Aquí si que hubiese Terminado Antes Esa simpa ¿Dónde estará? Muchas gracias De nuevo Por habernos ayudado Con el globo Aerostático Link Es muy probable Que en algún lugar De este templo Se haya alguna Palabra En relación A los geoglifos Por ahora Por ahora Mi búsqueda No ha dado Ningún resultado Este lugar Es tan descomunal Que voy a tardar En un buen rato ¿Dónde estará la pista En cuestión? A ver Si vuelvo a hablar Con ella No sé qué buscar La verdad Esto era La esfinge La gran esfinge Está en el suelo Esto yo sé Que lo investigué Pero No recuerdo Qué tenía que hacer No sé A qué se refiere Tío Vamos a meternos Más dentro ¿Vale? Y a ver Qué pasa Esto lo habíamos puesto En marcha Si no recuerdo mal Esto había que Fijar un algo Puede ser Aquí están Todas las marcas Y aquí nos dicen Las ubicaciones Cielos Esta sale Es impresionante Impa Debemos descender Para poder verlo Todo mejor Aquí es donde Nos dicen Dónde están Cada punto De De esto De los recuerdos Las imágenes Que adornan Las paredes Serán los Geoglifos Me pregunto Qué significado Tendrá Todo esto Creo que Esta imagen Del extremo izquierdo Se corresponde Con el primer Geoglifo Que hemos visto Y esta otra imagen Según el mapa Figura en el pueblo Que se encuentra Cerca del poblado Orni En el suelo Perdón Si parece que el mapa Del suelo refleja Las ubicaciones De los geoglifos De las paredes Este lugar es increíble Y pensar que había Una sala Así oculta En la parte de atrás De las runas Veamos Veamos los geoglifos Surgieron Por todo Hyrule Cuando se produjo La catástrofe Y desapareció La princesa Zelda Me pregunto Cómo Y por qué Están conectados Las imágenes Que vemos aquí De nada Nos servirá Quedarnos ahí Dándole vueltas Debemos investigar El resto De los geoglifos Cuanto antes Pero Impa No sería mejor Descansar un rato Primero Link Si te encuentras Algún geoglifo En tus viajes Te pido Que lo investigues Es posible Que en ellos También se puedan Contemplar Escenas extrañas Como la que afirmas Haber visto Quizá escondan Alguna pista De Alguna pista Que nos lleve Hasta la princesa Zelda Perfecto Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero que os respondo En el siguiente vídeo